Hola, bienvenido de nuevo. Hoy en este video vamos a hablar sobre la tarjeta de débito prepaga PayPal y más específicamente cómo activarlo. Si no sabes lo que es PayPal, es una de las tarjetas prepagas más populares en el mercado, pero uno de los problemas que muchas gentes tienen es con el proceso de activarlo. Eso es muy interesante porque esta tarjeta es del banco Bancorp y el proceso para activar es de NetSpend. Y cuando compré una tarjeta prepaga de NetSpend, fue muy fácil para activarlo. Me tomó como dos minutos. Pero activando la tarjeta prepaga de PayPal ha sido muy difícil y todavía no está activado. Básicamente lo que pasó fue que compré la tarjeta en una CVS por $2.95 y detrás de la paqueta hay una lista de tres metas para activar la tarjeta. Puedes descargar la aplicación, ir al sitio web o puedes llamar. No me gusta llamar al servicio de cliente porque a veces puede ser muy difícil y tomar mucho tiempo. Y solo lo que hice fue descargar la aplicación. Lo voy a abrir ahora. Y después hice clic donde dice activar tarjeta. Parece muy simple. Sí, se ve igual que el NetSpend en que no tenía problemas. Pero con la tarjeta de PayPal, lo que pasa cuando entro el número de la tarjeta y código de seguridad, el icono solamente se hace giros sin activar la tarjeta. Lo dejé por casi una hora esperando, pero nada pasó. Decidí tratar el sitio web y sucedió la misma cosa entre el número de la tarjeta y código de seguridad. Y solamente hace giros como que si estás pensando. Traté usar una computadora en vez de mi teléfono y todavía sucedió lo mismo. La última opción fue llamar el servicio de cliente. Llamé este número detrás de la tarjeta. Eches 866-753-6440. Y me dieron una opción para enviarme sobre mensaje celular un enlace para actividad en la tarjeta. Voy a enseñarte ese mensaje. Básicamente, haga clic aquí y luego llega a una pantalla donde puedes activar la tarjeta. Hice clic en la enlace y solamente trabaja para 5 minutos. Y ya han pasado, pero cuando hice clic en la enlace, me llevo a una pantalla que dice activar, pero no había un botón ni lugar para entrar mi información. No había una meta posible para activar la tarjeta de esa manera. Luego, llamé el servicio de cliente otra vez, el mismo 1-800-800-NUMERO, y pude hablar con un representante de servicio. Me preguntó muchas preguntas que fueron normal. La cosa es, con tarjetas de prepagadébita necesitan obtener tu día de nacimiento, número de seguridad y su dirección. Le di toda la información y me dijeron que tenían que hacer una verificación para asegurar que toda la información está partida. Por alguna razón, me dijeron que la información no está partida. Pensaba que quizás será un problema después que leí un poco de la tarjeta de PayPal. Me dijeron que necesitaba mandar unos documentos. Necesitaba mi licencia, prueba de mi dirección como una cuenta de utilidad. También necesitaba una copia de mi tarjeta de seguridad social. Yo no he tenido una tarjeta de seguridad social en casi 20 años. Sé el número, pero no tengo la tarjeta. Hablé con un supervisor y le dije que no tengo esa tarjeta. ¿Qué son mis opciones? Porque creo que tuve ese problema como 10 años atrás y esas gentes me dijeron que puedo mandar una copia de mi declaración de impuestos. La persona en PayPal me dijo que no solamente aceptan copias de la tarjeta de seguridad social. Les dije que tengo más de 10 cuentas de banco y nadie me ha preguntado por una copia de mi tarjeta. Básicamente me respondió con no necesitan la tarjeta. Y por eso no fue posible activar mi tarjeta de débito prepago PayPal. Si tú tienes su tarjeta de seguridad social, tal vez no será un problema para ti. Lo que hacen es mandar un mensaje de correo electrónico. El correo electrónico que tienes que usar para mandar los documentos es Documents at PayPal. Te darán un número de referencia para la cuenta. Cuando reciben los documentos, después van a poder activar tu tarjeta. Otra vez, yo no podía activarlo porque no tengo mi tarjeta de seguridad social. Si tú podías completar este proceso y mandar tus documentos a PayPal y tu tarjeta fue activada, asegúrese de dejar un comentario abajo y hacernos saber cómo fue. Lo que yo hice fue recuestar un reemplazo para el precio de la tarjeta porque compré en CVS por $2.95 y también los $20 que añadí a la tarjeta cuando lo compré. Me dijeron que voy a recibir un cheque por correo en 7 a 10 días. Una cosa que quiero notar es que cuando le preguntan para un reemplazo para la tarjeta al inicio, nada más lo oferan para el monto que añadiste, el $20. El precio de la tarjeta solamente es reemplazo si tú les preguntas por ese monto también. Y luego, si la experiencia tuya es lo mismo que el mío y quieres un reemplazo, asegúrese de decir que también quieres el precio de la tarjeta porque esta tarjeta no trabajó como estaba supuesto. Y detrás de la paqueta puedes ver paso número 2. Activa su nueva tarjeta instante y verifica su identificación sobre la aplicación, sitio web o teléfono, pero así no es. No puedes usar la aplicación ni el sitio web. Si tú pudiste desactivarlo en el sitio web o la aplicación, asegúrese de dejar un comentario abajo y hacernos saber. Esto fue mi experiencia tratando de activar la tarjeta de PayPal. No tuve problema para activar la tarjeta prepaga Green Dot o NetSpend, solamente el de PayPal. Por 15 años he tenido cuentas de banco tradicional y recientemente abrí uno con Wells Fargo. Ellos son uno de los bancos más grandes en los Estados Unidos y no tuve ningún problema. No sé lo que pasó aquí, pero esto es mi información para activar tu tarjeta de débito prepaga PayPal. Si encontraste esta información útil, asegúrese de hacer clic en me gusta y espero verte en el próximo video. Gracias por ver.